Estaría dispuesto Chelocha a participar en la versión de Capel 2 del API Consciente, se lo invitan. Bueno, mi hermano, mira, si él me tira, yo me atrevo a... Porque es que ya yo creo que es tiempo como de soltar las cosas, de soltar los problemas, ¿me entiendes? Si él me tira, yo le doy, pero tú sabes, no sé, o sea, no te sé decir, claro que tiene que estar al 100. Si él me tira, yo le doy, porque al final yo lo que estoy en trabajo, ¿me entiendes? Yo no estoy en divareo, yo creo que ya somos bien maduros para uno no estar guardando su rincón y esa vaina. Si él me tira así en son de bacanería y de vaina, yo lo hago por el movimiento. ¿No hay rincón de parte de Chelocha de Fora, ni para nadie? Ya de mi parte, ya no, ya no, antes sí, no te voy a mentir, antes sí, había muy difícil. No, mira, lo bueno de estos manos que la gente, mira porque dijo Bolín allá afuera, porque yo me mato si tú no sales en Capel 2. O sea, es algo ya, luego que la gente me identifica con Capel 2. ¿Me entiendes? Gracias a Dios. Entonces, no, loco, la gente está activa, nadie quiera que me vea en manito. ¡Ay, no te voy a mentir afuera! O sea, ya es la misma gente que quiere hacer los líos, ya ni yo. Es la gente que dice, oye, tú no te puedes quedar afuera en Capel 2, tú estás loco. Es obligado que tú tienes que estar ahí. La gente me está esperando y contigo delante, así será. Vamos a romper, esperen el fuetazo de Chelo Fucking Chat en Capel 2 2024. Lo adoro. Lo adoro.